Estoy muy arregladita y voy a salir y ustedes dirán qué tiene que ver esta salida con el título de este blog que es entre cumpleaños, lluvias y apagones. Pero lo cierto es que el blog no empieza aquí. Este blog comienza el viernes 2 de agosto, cumpleaños de mi suegra. Estuvimos llevándole un cake y almorzando con mis suegros, que ustedes saben que viven en la Villa Panamericana. Tuvimos que irnos temprano porque iba a comenzar a llover. Se acercaba una tormenta con mucha lluvia. 3 de agosto, son alrededor de las 11 de la mañana y ya llegó la lluvia. Llegó la lluvia aquí a La Habana, caballeros. Bueno, ya les enseñé cómo esté el día hoy sábado. Ya almorcé y lo único que me queda es quedarme aquí tranquilita, viendo videos. Me estoy poniendo al día con algunos videos de YouTube cubanas que me encantan. Estoy viendo ahora un video de Mari Pulido. Me descargué unos cuantos y así entonces voy a pasarme la tarde. Y ya porque no hay nada más que hacer. Sábado, 3 de agosto, aquí, relajada, mirando videos. Buen día. Así se amanece hoy domingo 4 de agosto. Desde las 3 de la mañana estamos sin corriente eléctrica. Generalmente aquí donde yo vivo en Marianao, que vivo muy cerca del hospital militar, eso no sucede. Pero estamos sin corriente, pero estamos sin corriente desde las 3 de la mañana. Son las 6. Voy a preparar el desayuno porque estoy cansada de estar en la cama ya. Y nada, vamos a ver cómo pasamos el día. Porque ayer fue todo lluvia y hasta ahorita mismo también estuvo lloviendo. Vamos a ver qué hacemos hoy domingo 4 de agosto. Feliz día para ustedes. 3 de la tarde y apagón otra vez. No tengo nada que contarles porque entre apagones y lluvia, así hemos pasado el día. Miren a mi esposo. Así está en el sofá. Apagón por la madrugada y apagón a las 3 de la tarde. Miren aquí a mi esposo. Hoy es lunes 5 de agosto y nos vamos para el cumpleaños de Nelsito. El hijo de una amiga nuestra. Le llevamos un regalito aquí. Mi amor, ¿puedes aguantar el regalo? Y bueno, sí salió el sol, pero también está nublado. Entonces yo llevo mi sombrilla por si acaso. Vida social, cumpleaños. Qué lindo. Miren qué bonito el basurero ese allá. Miren qué lindo. No recogen la basura. Vámonos para el cumpleaños. Aquí tienen las decoradoras principales, Katherine y Débora. Sí, hola. Y todavía no he empezado esto. Espero que no llueva, pero bueno, hay techo aquí, así que no nos vamos a mojar. Y aquí están Rafa y mi esposo tratando de encontrar por dónde le entra el agua al coco. Porque entonces este inflable ahora no se infla. No se sabe por qué, ¿no? Están tirando piedra. Tirando piedra quiere decir en el buen cubano que están adivinando a ver por qué no funciona el inflable. Esto es un complejo deportivo que está en 45 y 58. Y entonces rentan aquí este localcito para celebrar el cumpleaños. Dice que hasta bodas se han celebrado aquí, no sé. Está bueno. Tiene mucho fresquito, sombra. Miren, y si quieren una decoradora de verdad estelar. Aquí está Débora. Se las recomiendo. Ya verán el resultado final, pero ella tiene unas ideas geniales. Miren. Ya les voy a enseñar después el resultado final. Débora. Si quieren su contacto, me lo solicitan a través de mi privada. Ahora es que viene llegando la, miren la madre del cumpleaños, miren esto. Todo el mundo decorando y ella ahora es que viene. Decorarme. La amiga Yudeisi con el sobrino, con mi sobrino Víctor Mario, con sus niños. El primo mayor. El primo mayor. Bueno, tuvieron que buscar otro motor. Vamos a ver si esto por fin funciona. Esperemos que ahora sí. Bueno, vamos a ver. Y finalmente parece. Me parece. Ven para acá, Nati. Ven para acá. ¡Hasta que al fin se logró! ¡No, no, no vayas! ¡Quítame los zapatos, mamá! ¡Que voy para adentro a saltar en el castillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Ey! ¡Sopla, sopla! ¡Ey! ¡Yay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.